¿Dejarás morir sola? ¡Déjate ir! Patrick tenía la vaga sensación de que algo ocurriría. Algo en la brisa crepuscular le susurró. Sucederá esta noche. ¿Están de paso? No, nos mudaremos a casa de mi tía Clarissa. Está bien, ¿y de qué trata la historia? Un hombre irrumpe en algunas casas, asesina a los padres y perdona a las hijas. Él se queda en la casa con ella, junto con los cuerpos de sus padres. Me gusta escribir historias. Pesadilla en el infierno es tu libro más personal hasta ahora. Tus ventas son increíbles, te adoran. ¿Hola? Tienes que regresar. Vera, nunca debí quedarme en esa casa. Eres capaz de crear tus propios mundos. Mi pregunta es, ¿por qué escribiste este libro? Para no volverme loca. ¿Ves? Ella revive esa noche una y otra vez. ¿Me dejarás morir sola? Nunca debí quedarme en esa casa. No hay nadie, no hay nadie aquí, Vera. Sé lo que quieres de tu hermana. Ayuda. Me destrozaron y ahora juegan contigo. ¿Lo entiendes ahora, Beth? ¿Qué me hiciste? Acepta lo que pasó. ¡Dime lo que hiciste! ¡Deja de huir! ¡Déjate ir!